Aquí estamos con mucho gusto, bienvenidos junto al Beto Pérez Landa, quien les habla Quiero de Garay Unánimo, Deporte Radio, el Facebook Live. Oiga Beto, usted trajo hoy la de Brasil, ¿cómo le va? Don Beto Pérez Landa, hoy es viernes y se inicia, si no dice nada diferente durante el día, Guardianes, el torneo del fútbol mexicano, que bien se le ve, y al fondo la de Pumas, el equipo donde el técnico fue Michel hasta ayer. Sí, 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 por supuesto, solidaridad con Pumas, no soy simpatizante, no me caen tan bien los Pumas, pero mira, esa ayer la estaba ocupando porque, bueno, estoy triste por la salida de Michel, me parece una falta total de respeto y de profesionalismo un día antes de arrancar el torneo que diga, ahí nos vemos, dice mi mamá que siempre no, y esa es una casaca de una cancha que hice en un partido de Pumas que ya se me olvidó entregarla, espero que nadie de los de Pumas. O sea, se la robó. Olvidé entregarla, que es distinto. Aquí estamos. Nos integramos al audio también, ya estamos en el Facebook Live, me acaba de decir Beto Pérez Landa, de enseñar algo que no sabía. Cuando uno se le olvida entregar algo y se queda con eso, eso ya no es robar, es que se me olvidó entregarlo. Yo tengo un amigo que se le olvidó entregar un carro y todavía lo tiene hace como 15 años. Y ya no lo piensa entregar. Don Beto, aquí estamos. Camisa de Brasil, campeón del mundo. Vemos en el Facebook a los oyentes en todo el mundo. A Robert Nantes y Volvi. El técnico de Cruz Azul dijo que se está priorizando el negocio por encima de la salud. ¿Se debe aplazar el Guardián en 2020? Esa es la pregunta. Y hay preocupación de todos nosotros. Yo soy de los que creo que sí lo deben aplazar. Ante tanto caso del coronavirus, el fútbol mexicano está en una burbuja. Ya habíamos hablado de dos aplazamientos. El lunes hay tres partidos. Y bueno, en el caso de la máquina cementera de Cruz Azul, tendría partido ante el conjunto de Santos. Y anoche, inclusive cuando pensábamos que en el América no había o que no había más casos que reportar, René Tobar, a quien seguimos también, compañero y colega de ESPN, reportó que son cinco los casos en el América. Entre ellos, un seleccionado nacional y otro jugador. O sea, esto va de castaño oscuro. Esto complica la situación. Y vale la pena que Beto Pérez Landa, porque anoche lo escuché, porque generalmente con su gran trabajo en las diferentes plataformas de un año, bueno, mantiene informados. Hombre, que nos hable de lo que se sienta en México al respecto, porque me parece que ya son varias las voces. Ya son varios los que dicen, los que piden que se posponga el campeonato mexicano al menos un par de semanas, porque los casos están en un pico muy alto. Sí, sí, estamos en la parte más difícil, Kenet, en México. Estamos en el pico más alto, no llega la curva descendente. Y pues yo, yo personalmente sigo esperando, apegado a el criterio, a la razón, a que la salud es lo más importante, que hoy la Liga MX diga no podemos arrancar, no hay condiciones, hay contagios. O sea, no puede ser que tú digas ayer no se jugó el partido de San Luis y lo vamos a pasar al lunes. No, no creo que en cuatro días, tres días, se solucione la situación. A lo mejor van a tener ya el respaldo de que las pruebas rápidas arrojan un número y ya las pruebas más, más profundas, las, 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 las pruebas más especializadas que llevan un par de días, bueno, pues les permitan. Pero yo creo que está muy difícil la situación y lo escuchamos y lo dijo Robert antes y Waldi. Si hay que arrancar, estamos listos, pero creo que en este momento se está priorizando más lo económico en reactivar la industria del fútbol, que está muy lastimada y no se está poniendo en el tema de la salud de por medio. Ojo, más allá de todo lo que se ha dado en el fútbol mundial, del tema de que no anotó Cristiano, de que perdió la Juve, que todavía no es campeón, que hay móvil y sobrepasó a Cristiano por el momento en la tabla de goleadores, que Cristiano necesita cinco goles para sobrepasar a Lewandowski. Me parece que la noticia del día en el fútbol mundial es la liga mexicana, una de las ligas más importantes del continente, liga que por ahí trasciende el fútbol, donde hay jugadores argentinos, colombianos, uruguayos, peruanos, paraguayos, en fin, franceses, un francés referente hace mucho tiempo, pero preocupa muchísimo, preocupa muchísimo por lo que se está haciendo y por la cantidad de casos de coronavirus. Ahora, Beto, más allá de que no se ha dicho que se va a posponer, más allá de que hay una corriente, como bien decía don Beto Pérez Landa, que quiere que se juegue a toda costa, se ha pronunciado al respecto la liga, se ha pronunciado Bonilla, se ha pronunciado la federación. ¿Alguien ha dicho algo ahora que nos damos cuenta que solamente el Pachuca es el único equipo que no tiene casos confirmados de COVID? No, 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 no. La verdad, Kenneth, es que ni siquiera hay planes de cancelar, están evaluando. Yo sé que la Secretaría de Salud está pendiente y está en contacto permanente con con los encargados del fútbol en México, pero han sido golpeados los los dueños con el tema económico que lo que quieren es que se reactive el fútbol hasta donde yo sé. Yo estoy esperando que hoy al transcurso del día venga una voz de peso, que estén reunidos los dueños y que digan no va la Liga MX, vamos a esperarla una semana por lo menos, dos semanas si es necesario para que pues se pueda liberar de este tema de contagio el balompié mexicano, que no esté en una burbuja como tú bien dices, como ocurre en la MLS y con algunos deportes en los Estados Unidos. Aquí no hay opción de que se separen los jugadores por un periodo porque este es un torneo nuevo, no es un torneo de pretemporado, o sea, tendrían que desprenderse de sus familias tres meses por lo menos y eso creo que tampoco está. La MLS cuando se acabe este torneo va a jugar como en México, como está jugando en España, en Italia, cada cual en su estadio, o sea, viajando y demás y puede darse. Pero no hay fecha. No hay fecha. No hay fecha, pero, pero a lo que voy es es que esto que está pasando en México se pudo dar buenos días a Gene Gutiérrez Garza, se debe posponer, se debe suspender, posponer un par de semanas al menos. El Guardián en 2020, torneo del fútbol mexicano que se inicia hoy, si esto hubiera pasado en cualquier otra liga, en Italia, en España, hablo de de una situación de casos masivos, ¿no? Porque se dieron casos positivos y jugadores fueron apartados. Yo me imagino que hubieran detenido la liga, si eran muchos, una semana o dos. O sea, no se le está pidiendo a nadie. Buenos días a Pepe González y a la gente que nos acompaña a Facebook Live. No se le está pidiendo a nadie que deje de jugar al fútbol ni que, ni que el torneo se aplace indefinidamente. No, simplemente que esperemos que pongamos una pausa. Dice Gene Gutiérrez Garza que usted se robó, Albert. ¿Ya ves? O sea, ya me echaste a dar a la gente. Es que esa camiseta azul de los Pumas que es como de entrenamiento, es tipo babero. Es una casaca. Una casaca. ¿Se le olvidó de volverla? Hágame el divino favor. Andrían Suárez. Loro. Busca Barça. Era Vizca. Miguel Alberto. Aventaño Ramírez. Buenos días, señores del fútbol. Un abrazo a la distancia. Beto Tocayo, yo también simpatizo sobre Pumas, pues nos ganó en una final en Pachuca. Saludos. No simpatiza, no simpatiza. Ah, no simpatiza. René Zamudio, buen día. Dice, bon dia. Al dúo dinámico, claro que se debe aplazar las saludes primero. O sea, siempre hemos estado a favor de que se reinicien los torneos, pero en un caso extremo como este, si hay que parar. Jonas Amesquita, buen día. Jóvenes, vea, el joven Pérez Landa, el joven de la camiseta de Brasil. Hola, unánimos. Prudencia, dice mi mamá. Este virus es muy devastador. Sin salud no hay nada. Estamos totalmente de acuerdo. Eso sí, sin salud. Saludos, señora. Lo que pasa es que cuando uno se siente bien, Pérez Landa, como que no piensa en la salud, pero sin salud no hay nada. Vaya y que le dé cualquier gripe y verá cómo se siente de mal y no puede rendir de la misma manera. Es normal. Imagínese algo mucho más grave. Sí, por supuesto. Y fíjate que de los primeros días de que arrancó la pandemia del otro lado del mundo. Saludos a Mauricio Flores, que nos está acompañando ahí en Canadá. Saludos Beto y Kenneth. Los escucho atentos. Ah, está en Ontario, en Ontario, en Canadá, pero ya tenemos la ciudad en específica. A ver si no va para allá el técnico de los Pumas, ¿eh? Porque dicen que tiene posibilidad de Michel de irse de alguna manera al fútbol de Canadá. A ver si con la selección. ¿Por qué la amarilla? No sé, no, yo creo que lo que le está recordando es que usted es aquí nuestro chiquichiqui. Gerardo Quirama. Señor Quirama, no vea béisbol, que los Mets no van para ningún lado. Eso es mentira. Los Bravos de Atlanta ganan esa división. Tenga disfraje, le dice un abrazo, jefazo. Buen día, Kenneth y Beto. Saludos desde Riverside. Saludos. A Juan Maldonado, que a esta hora está con nosotros en el Facebook Live. Se debe pasar, pero por lo que me dice Beto, exacto, por lo que me dice Beto, le escucho a Elizabeth, le leo a colegas en México, amigos en México, van a mirar para el otro lado y vamos que vamos con el fútbol. Sí, 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 y la verdad es que va a ser un contagiadero. Vamos a ver en qué condiciones el futbolista puede enfrentar esta situación. Ya lo decía Robert Dantes y Voldy, están priorizando el tema económico por la salud. Y esa es otra, Kenneth. Ya escuchábamos un oyente hasta rato que nos decía que hay que salir a trabajar. La industria del fútbol en México está muy lastimada, se han perdido patrocinios, las televisoras están perdiendo. Entonces, también yo creo que los dueños del fútbol quieren que esto arranque a como de lugar. Después de la pausa abrimos líneas. Por el 7868015614 vale la pena volver a escuchar a Robert Dantes y Voldy porque fue una denuncia lo que hizo directamente. Me gustaron las palabras de Siboldy, muy cuernos y diciendo el porqué, pero fue una denuncia. Buenos días, en mi opinión creo que a los directivos y televisoras no les interesa la salud de los jugadores. Hay intereses monetarios. Ellos, como no están expuestos al igual que los jugadores, la salud es primero. Yo no sé, yo no me atrevería a decir que no les interesa la salud de los jugadores. Yo creo que a veces somos demasiado folclóricos. Beto, ¿cuál es tu equipo mundial? No, México, obviamente, la selección mexicana, el tri de mi corazón es el equipo que siempre apoya en los mundiales, pero pues ya cuando llegamos al famoso quinto partido, pues hay que empezarle a buscar, ¿no? A quien apoyar. Vea, está con nosotros, nos puede seguir también en radio, este Facebook Live lo hacemos todos los días a las ocho de la mañana. El Imelec de los Santos, recordemos ya al Imelec y a todos que hacemos el programa desde las seis de la mañana hasta las nueve en Unánimo Deporte de Radio y hacemos el Google Live durante el programa. El Imelec de los Santos es uno de los grandes gestores, de los grandes empresarios, si se quiere, o de los que han apoyado de manera grande el fútbol en República Dominicana y nos alegra. Venga, mira. Se debe hacer. Siempre sale el chiste y se vale porque hay que reírse un rato, pero creemos con Pérez Landa que se debe posponer el torneo en México. Sin embargo, todo parece indicar que no va a pasar. Al regresar, 786-801-5614. Hoy no hubo amarilla para nadie, no hubo roja para nadie. Juego limpio. Vea el balón de Pérez Landa con la firma de Exxon Arante Donacimento Pelé. Volvemos. 786-801-5614. Se debe o no posponer el inicio del fútbol por los casos de coronavirus. Sí, pero no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!